Ante la pregunta planteada a la Comisión Europea sobre la posible vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español al transponer la decisión marco 2008-675, la Comisión contesta que toma nota de que España todavía no ha notificado a la Comisión las disposiciones relativas a la incorporación de dicha decisión marco a su ordenamiento. La Ley Orgánica Española 7-2014, que transpone la mencionada decisión marco, trata de impedir que se tengan en cuenta las sentencias y las penas cumplidas en Francia impuestas a presos y presas vascas, prolongando así en muchos años su estancia en prisión. La negativa a la acumulación de la condena francesa puede suponer para los presos hasta 10 años más de prisión. Se han realizado casi 50 solicitudes de acumulación y de todos estos presos siete de ellos deberían ser puestos en libertad si se contabilizara la condena francesa. Es inaceptable que el Estado español siga sin notificar a la Comisión Europea la Ley Orgánica 7-2014, más cuando fue adoptada en noviembre de 2014 y está siendo aplicada diariamente. En cualquier caso, entendemos que nos encontramos ante una mala transposición de la normativa europea que vulnera el derecho a la libertad y el retraso en la notificación sugiere que el Estado español es perfectamente consciente de ello. En su respuesta, el equipo de Jean-Claude Juncker añade que, si procede, podrá hacer uso de las facultades que le otorga el tratado para resolver los problemas de no notificación o incumplimiento, incluso mediante procedimientos de infracción.